qué tal amigos de refer dur cómo están hoy día estamos ya es viernes y lo más probable es que este vídeo lo deje grabado desde el día martes debería ser viernes 22 y ahorita yo estoy en colombia y de hecho que voy a estar subiendo algunos videitos en tick tock también en youtube en instagram en todos lados fotitos y estoy dejando el hype de la semana ya concretamente este hype de la semana ha sido totalmente despiánico lo voy a decir así se ha tratado de los despias de su estructura y casi todo lo del soporte hace mucho tiempo que no hay un deck de cajita que mueve el piso y que diga guau si hubiera comprado esto hubiera comprado lo otro podría jugarlo ya completamente han subido varias de las cartas hay cartas que se han explotado un montón y hoy día vamos a hablar sobre eso antes de comenzar no te olvides suscribirte aquí a la campanilla compartir el vídeo y recuerda que estás en un ready for you y estamos en colombia este vídeo está grabado o sea discúlpame si tal vez vas a decir tío rey porque no lo grabaste desde allá no estoy llevando computadora debo ser sincero así que para los que sepan así que prepárense porque viene el hype para comenzar como siempre los hype de la semana entramos a troll antoa ponemos lo que sea y bueno que subió acá hay cartas que ya tengo muy mapeadas gospel acá te la ponen la ultra ha comenzado a subir creo si no mal recuerdo vamos acá en el most wanted de esta semana también te he puesto gospel es una de las cartas y si eres miembro del canal ya viste este vídeo el de que voy a usar en igual si es así que estás adelantado totalmente también este vídeo que lo voy a dejar adelantado para los que son miembros ya los están viendo esta semana está todo adelantado si has visto el most wanted acá está acá está el most wanted yo también voy a hacer un corte yo he puesto por acá por acá por acá por acá por acá acá está papi acá está papi acá está papi acá está papi también equivoqué mi amigo me corrigió que había puesto se quiere te he puesto a la gospel es una carta que desde considerar mucho te lo digo bueno acá y vamos a poner gospel está ahorita en precio alto casi todas sus rarezas el caso de la secret y tiene una rareza un precio bastante alto 158 no pero está entre el caso de la secret que no sea japonesa coreana que están saliendo está entre 80 75 dólares una carta que ahorita que si la quieres es cartas y papá papá para que la vayas comprando porque de verdad es una carta buena y como lo dije en el most wanted te sirve mucho para en contra de el brand del brand de tim red el caso también de los monstruos que renacen la caso también de las buenas y adventure toque le hace mucho pare el caso acá de dentro de la entrada te ponen la vuelta del devastation 5 dólares 94 para que la consideres mucho brand de tim red que ya está ahorita voy a vamos a ver brand es porque acá si ustedes vieron yo había dejado esto con brand es porque porque los grandes ahorita son las cartas están que se buscan más quiero hablar un poco de este tema porque están bastante caros el albión que yo pensé que iba a estar barato yo vendí uno bastante barato en colombia lo vendí a 6 dólares ahora está casi 16 en mi anterior que fue a colombia estoy buscando en español está en alza a pesar de que viene en el estructur si lo quiere jugar ultra vas a tener que buscar a ese buen precioso el albión una de las cartas más buscadas ahorita también fuera de todo para tenerlos hoy y el caso de branded in red branded opening son dos cartas que están en super red y después del league total que ha habido del del estructur no van a ya sale el estudio el y total de go from the past igual han hecho que esta carta estén al si también al like play 15 14 13 dólares una carta que si vas a jugar el de el brand en opening me gusta es una carta a veces medio tediosa te bloquea mucho el brand también el tema del juego porque sólo te dejan ser fusiones pero son cartas que vas a jugar luego por acá las cartas del estructur que están un poquito caritas no 2 dólares 70 brand team red que acá está por ejemplo miren la comparación controla brand de ti en red te lo ponen 11 dólares y acá te lo ponen 22 a 74 dólares que es de verdad ese es su precio es su precio baratísimo luego por acá tenemos seguimos en todo porque estoy que salteo con cartas que ya seleccionado salta de cartas que no el caso de por acá el caso de cos ogre es no rabi que está en una cita regular porque él es no robin rabi la go sobre julio yuki la yuki te sirve para el adventure toque algunos lo usan también exactamente contra el despia para destruirle la fusión y muchas de estas cosas más otra de las cartas que está en alza es el cross out de sinator que acá lo voy a copiar para que lo puedan ver también en el caso de tc player porque este no le he puesto entre mis cartas seleccionadas pero el cross out de sinator se ha tuvido un alza mire 38 en direct y vamos a ver 34 y vamos a poner acá verificado vendedores verificados que tengan verificación 38 por acá 38 38 38 35 en harry house con más de 5000 vendidas y porque ha comenzado a resubir fuera de todo que costó carísimo me pueden decir el tío rey lo compró a 100 dólares casi cuando salió porque ha comenzado a subir porque el despia necesita sí o sí ejecutar su brand opening si no logra hacer el brand opening muere el deck y están llevando cross out como esa alternativa para que tú la puedas baitear para que tú lo puedas proteger así que está en alza es una de las cartas que si debes de considerar por ahí la dogmática eclipsia harpy fear raster el nadie observan 8 dólares que es un precio ya recontra baratos sales van el potos estraban del structure si mantiene su precio y este es algo que yo les quería mostrar dinomorfia tericia no también es una de las cartas que está subiendo potos estraban no el potos estraban en este caso vamos a ver acá la estructura por si acaso porque me van a decir espíritu les albas a gastar hasta casa que quiero mostrarles el albas y lo más caro es el pote que está tres dólares de ahí viene grande fusion y de ahí va bajando 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 que ha comenzado ya a unos precios ridículamente económicos se está bonito yo les recomiendo quedarse con el estructura es uno de los estructura que combina más cosas y que te da más oportunidades para poder jugar por ejemplo el potos estraban tres dólares cuatro cuatro catorce no tres dólares catorce tres catorce no acá por ejemplo 321 no 321 o sea no está de más este de por si lo que es acá es por textran si lo quieres seguimos viendo por acá dinomorfia tericia que estaba un precio regular esto está que sube y baja sube y baja y es una opción viable para el siguiente formato porque he visto que lo juega mucho con el despi confusiones sea no está de más yo vendí la mía me arrepiento un poco pero está en el precio de 10 así está entre 9 10 dólares o sea está entre ese precio o sea no baja una carta muy para tomar en cuenta y que no está de más y por acá tenemos por ejemplo gama que mantiene precios super poli hasta el goblin ice dragon prison que después del respet que no se vino en el estructura subió de precio y por acá alguna que otra más que están subiendo y bajando el pan fox y el el divisor que es el dios no el funder is and adventure que está bastante caro el caso de el guardia en chimera y que acá la puse exactamente entre una de las cartas a tomar en cuenta porque vamos a ir por acá guardia en chimera y ya nos vamos a ti sí y ahora sí voy a ver todos los precios en ti sí gente ya vi troll para la gente de chile a la gente que aún utiliza troll y ahí que como hay una hay un meme que dice prehistórico no cavernícolas así igualito que siguen viendo otro 61 dólares de quimera ya mantuvo su precio y si ustedes han visto yo en varios en varios hay y en varios montes les dije que compra esta carta está 23 a 30 dólares salió bastante barata bastante bastante cuando digo una cartaza esta carta y está en ese precio se 71 otra de las cartas que comenzaba a subir y que van a considerar mucho es el contact si contact si es una de las cartas que también está subiendo regularmente por el tema de la el brand es una carta que se usa bastante en side que en brand es esto lo van a ver en varios side por ejemplo la super red de lo que estaba un dólar no me pedía y si me arrepentí un poco pues no me pedía está en 45 dólares una carta para considerar si tú la quieres jugar a mí me parece muy buena carta o sea no lo voy a negar muy buena carta y por ejemplo las comunes están baratísimas uno a dos dólares o sea está por ahí un dólar y medio un dólar o sea no está nada mal para que lo considere si es que tú quieres jugar en este caso los contactos y que me parecen muy pero muy buena carta es decir ahorita contra el brand se lo lanzan se olvidas hacer fusión con otra cosa o sea no está de más esta cartita para poder llevarla en el side de contra ellos una de las cartas que también en side porque es una era fusión esta esta nueva temporada y que la vamos a ver es el starting ven un fusión drag o sea a ver que me cargue no sé por qué expuse estar en ven o creo que no ha salido ahora vamos a poner por acá starving ven o no sé si lo he escrito mal o algo no sé por qué no me carga estar starving no starving creo que es bueno no se starving ven en mi dragón ven o acá está ven o con m era acá está en el caso de starving ven o las versiones casi todas han comenzado a subir miren el red de estar en menos está casi 3 dólares también en 2 98 y eso no es ese no es direct para que me digan tío arriba dice diré que eso no es el precio por eso no es diré que están dos dólares de hecho tres dólares más el chip y ya tienes que considerar esto porque es una muy buena tarde para súper poli sea súper poli ha hecho que esta carta suba el caso es súper real está 33 301 el caso de él por acá el alternativo con el alternativo el arte alternativo está entre 34 dólares o sea no está para no lo considerar la súper poli te sirve bastante y el caso del ciclo red creo que esta no es la revisión del mega lata si está entre 13 a 13 a 24 dólares no esto es me han insistido porque el de mega lata está un poquito a veces más caro que en la versión de donde venía este más que todo porque la expansión de la lata viene más cartas y te demoras en que te salga esta carta que tú querías a comparación de la otra que si ya viene más fácilmente para buscar otra de las cartas que ha subido un montón es el trivigate kit esto es netamente porque se está jugando la versión de los trivigates no la versión de los trivigates junto con el branden el trivigate ya de por sí te deja pulosa todo eso y ahora te juegan esta versión que te puede dejar los brandes o sea te puede dejar al dragón y están jugándolo con él miren el disparo que ha tenido tremendo una subida y en alza para considerar está entre 9 10 dólares la reimpresión viene lejos sea viene hasta la lata así que tienes para ratazo para esperar y otra de las cartas que ha subido y esto es una de las cosas que ahora voy a estar comenzando a poner en el hall de la semana una cartita es el grateful charity el grateful charity secret está entre 30 a 36 dólares este de underdog y por qué lo digo porque por acá vas a ver grateful charity 27 en heavy player está en moderado 30 28 32 se está aparte para considerar mucho si es que lo vayas a jugar está en esos precios de cartas o sea vas a considerarlo un montón porque si vas a jugar está en wizard estas cosas está en un precio alto y que si lo quieres es el momento ahorita de esperar que salga aunque sea un excelente reprim no sería de más y aparte ya para acabar una de las cartas que también ha subido son el barba negra de los plumber patro pero ahorita vamos a ver una retocada a el caso de los plumber porque se ha anunciado que a venir reprim el barba negra que no servía ni miedo al que usaban 12 ahora está en precio de 9 dólares 12 dólares y ha bajado esto es lo que le quería mostrar ha bajado el caso del barba blanca y el barba roja ya que son dos cartas que antes eran en alza se han ido pero para el tachín miren miren este cambio así que para que no digan que el tío red y no pone cartas que baja y una que si ha subido un montón y con esta si quiero acabar es el más cree blazing dragon que hay hablas me se me fue el dedo más cree de blazing dragon 22 dólares una de las cartas que a mí me ha sorprendido que ha subido tanto yo compré a 34 dólares ahora está en ese precio es una carta que juega uno oa dos depende como tú juegues es una carta muy buena y espero que haga una nivelación de esto si bien es de bode bode se ha vuelto la expansión más solicitada donde está el dp masquerade está también el caso de de la piedra está él el con el small world están los solos así que es muy interesante espero que les haya gustado este high de la semana recuerda que lo he grabado antes porque estoy en colombia y está jugando y lo hay sí me despierta la presión son medio el tío red y por dhul